¿Qué es la financiación de la crestería? Vamos a continuar en el desarrollo modesto, porque las circunstancias impiden otro tipo de actuaciones quizás más ambiciosas, pero vamos a seguir con nuestro programa de rehabilitación del patrimonio. Y no solo eso, sino que yo creo que es importante, y estamos en el programa electoral del rector, el hacer un plan director, un análisis de todas nuestras infraestructuras histórico-artísticas que tienen catalogación, para abordar naturalmente una programación plurianual que permita que este equipo de gobierno, naturalmente, en uso de sus responsabilidades y en ejercicio de ella, pues mantenga el legado de estos 800 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!